Queridos viajeros, en este vídeo daremos una mirada por Puerto Octay. Ubicado en el sector norte del lago Yanquihue, Puerto Octay ofrece un entorno tranquilo. Muy cerca del centro está la orilla del lago Yanquihue, donde se puede realizar varios deportes náuticos, claro que dependiendo del clima. La comuna se destaca por su arquitectura tradicional producto de la colonización alemana. Al ser centralizada puedes dar un paseo y conocer todos sus atractivos en una mañana. Hoy la mayoría de las casas coloniales siguen siendo habitadas o funcionan como locales comerciales, restaurantes y hospedajes. Puerto Octay es una ciudad ganadera y famosa por su amplia variedad de quesos artesanales. Mientras paseamos por la plaza encontramos varios locales de venta de este exquisito producto. Ya para almorzar recomiendo visitar el restaurante Espantapájaros, ubicado a las afueras de la ciudad a 7 kilómetros en dirección hacia Frutillar. Este es un buffet que ofrece gastronomía típica con estilo alemán, con un valor de $17,000 pesos por persona, unos $25 dólares. Al ser un lugar popular es necesario reservar, ya que corres el riesgo de no conseguir mesas. Su patio es una granja donde se puede alimentar a los animales, especial para familias, ya que aquí los niños pueden jugar mientras los vigilas por los ventanales del restaurante. Este lugar está dentro de mis favoritos, ya que es uno de los más lindos a los que he ido. Y ya que estás aquí, vas a visitar Puerto Varas, Yanquihue, Frutillar, Ensenada, Cascada, Volcano Sorno, Los Altos del Petro Hue, Lago Todos los Santos, Peulla, Cochamó y la capital de la región, Puerto Montt. Para ver y conocer más sobre estos y otros destinos, mira mis demás videos y suscríbete.